Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo satélite de empleo. Soy Laura Gilaber, técnica del programa de lanzaderas Conecta Empleo, impulsado por la Fundación Santa María la Real y Fundación Telefónica. Cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo a través del programa operativo Poises. Nuestro objetivo es ofrecer orientación laboral a la carta, adaptada y ajustada a las necesidades de cada persona. Por eso, promovemos diferentes actividades de diferente formato y diferente duración. Por un lado, tenemos las lanzaderas Conecta Empleo. Es un programa de 5 meses de duración para que personas en desempleo puedan aprender a desarrollar un plan integral de búsqueda de empleo. Por otro lado, tenemos Alfabetización Digital. Es un programa de 3 semanas de duración para personas en desempleo que necesitan reforzar sus competencias digitales para la búsqueda de empleo. Y también necesitan ponerse las pilas con internet, aplicaciones y programas informáticos antes de comenzar la prospección laboral. Y lo que nos reúne hoy aquí, que son los satélites de empleo. Son charlas en formato webinar de una hora de duración para personas en desempleo que disponéis de menos tiempo y que necesitáis ir al grano con consejos muy prácticos. Tenemos un ciclo de 12 satélites o lo que valdría a 12 charlas que se llevarán a cabo entre el 13 de enero y el 31 de marzo, todos los jueves, a partir de las 9 y media. Podéis acudir a una sesión, a todas o a las que queráis. También podéis repasar las temáticas más importantes en la búsqueda de empleo, con consejos útiles muy prácticos sobre, por ejemplo, entrevistas de trabajo, herramientas para la búsqueda como Gmail o Drive, aplicaciones para modernizar vuestro currículum o incluso lecciones sobre derecho laboral, tipos de contrato o derechos que os asisten como trabajadores. Muy bien, pues dicho un poco esto, doy por un poco por empezado el webinar de hoy en el que os voy a hablar sobre 5 consejos para contactar con empresas y no meter la pata. Vale, pues como os he comentado, hoy os voy a hablar sobre 5 consejos para contactar con empresas y no meter la pata. Vale, ¿qué vamos a ver hoy? Por tanto, yo os he dividido el webinar de hoy en 5 puntos que equivaldría a los 5 consejos que os doy para hacer ese contacto. Vale, en primer lugar lo que vamos a hablar va a ser sobre el autoconocimiento. Vamos a hablar de la importancia que tiene conocerse uno mismo, saber lo que queremos y lo que no queremos y también hacia dónde nos podemos dirigir en nuestra búsqueda laboral. Por otro lado, también tenemos la marca personal y la guía digital. Vale, también hablaremos de la importancia de trabajar esa marca personal y sobre todo tener especial cuidado con la guía digital que dejamos en internet. Vale, veremos el por qué es tan importante. Luego también como tercer consejo o tercer punto en el que voy a hablar hoy va a ser sobre todo lo relativo a investigar las empresas. Vale, evidentemente para poder hacer una búsqueda de empleo, más allá de portales de empleo, de echar el currículum en el portales de empleo, también hay que establecer un listado de todas aquellas empresas a las que me quiero dirigir. Vale, tengo que tener como un rumbo en esta búsqueda de empleo. Vale, luego también como cuarto consejo o cuarto punto, sería todo lo relativo a autocandidaturas y contacto. Veremos una plantilla, vale, que perfectamente se puede hacer captura de pantalla y la tenéis, luego la podéis guardar. Vale, y luego también el tema del contacto, pues sobre todo contacto más, como más dirigido a LinkedIn. Vale, y luego por como quinto consejo o quinto punto, tenemos el seguimiento. Vale, de nada valdría todo esto si luego no se hace un seguimiento de todo lo que hemos trabajado en nuestra búsqueda de empleo. Bueno, pues dicho lo cual, empezamos con el primer consejo que os doy. El primer consejo es lo relativo al autoconocimiento, ¿vale? Hay un montón de herramientas para poder conoceros a vosotros mismos. Pero yo, por ejemplo, os he mencionado aquí el DAFO. El DAFO, también si os suena, también se aplica a un nivel económico, a un nivel de empresas. Pero en este caso lo vamos a llevar a un terreno individual de cada uno de vosotros. Por un lado tenemos el DAFO. Dentro de este tenemos como dos vertientes, para que me entendáis. A nivel interno y a nivel externo. A nivel interno encontramos todas aquellas elementos que realmente influyen en nosotros y nosotros podemos, por así decirlo, como controlar, ¿vale? Que al final dependen de nosotros. Por ejemplo, a nivel interno tenemos formación, experiencia, idiomas. ¿Y qué puede ser todo esto? Una debilidad o una fortaleza, ¿vale? Puede ser que a mí me falten idiomas. Me falte inglés, me falte algún tipo de idioma que se requiere en un puesto de trabajo. También formación, pues carrera, máster, FP. ¿Qué es lo que me falta? Algún certificado de profesionalidad para poder hacer prácticas junto con la experiencia. Si carezco de experiencia, tendré que buscar esa experiencia para poder, al final, que me puedan llamar para ese puesto de trabajo. Y también, por supuesto, las fortalezas. Lo que yo tengo de ese idioma, de esa formación, de esa experiencia. Al final, como digo, son cosas que sí que dependen de mí, ¿vale? Depende de mí querer ponerme a estudiar, querer aprender un idioma, buscar experiencia. Todo eso depende de mí, ¿vale? Todo el tema de las divididades, al fin y al cabo, es qué me falta a mí para conseguir mi objetivo profesional. Y luego, a nivel de fortalezas, tenemos, ¿qué tengo yo que pueda ayudarme a conseguir mi objetivo profesional? ¿Vale? Luego tenemos la otra vertiente, la vertiente externa, que son, por así decirlo, aquellos elementos que no dependen de nosotros. Por eso, muchas veces nos machacamos con cosas que no dependen de nosotros en la búsqueda de empleo. Y tenemos que hacer especial mención a las cosas que sí que dependen de nosotros, que son las internas. A nivel externo, tenemos, por tanto, todo lo relativo a las amenazas y a las oportunidades. En cuanto a amenazas, tenemos, ¿qué hay fuera de mí que amenace a mí a la consecución de mi objetivo profesional? Pues puede ser, por ejemplo, que yo lleve siguiendo a una empresa muchísimos años y a lo mejor esa empresa, por culpa de la pandemia, ya no existe. Entonces, a esa empresa ya no me puedo dirigir porque ya no hay empresa. Es una amenaza con la que estoy, con la que cuento. Que puede ser, las empresas varían mucho, puede ser que hoy estén y mañana no estén. O puede ser que se produzcan cambios en el sector, cambios en las oportunidades laborales. También incluso a un nivel bueno, una serie de oportunidades, por ejemplo, una determinada empresa va a ir a un foro de empleo, a una feria, a una conferencia. Entonces, es una oportunidad muy buena de poder ir y conocer al departamento de recursos humanos, a trabajadores de esa empresa. Sobre todo, hacerme conocer, que me conozcan. Sobre todo, dejar como esa huella, que luego veremos. Entonces, también, por supuesto, aparte de incluso ir a una conferencia, a un foro de empleo, también todo lo relativo a ayudas a la contratación, también es una oportunidad. Y podemos estar atentos a todo el tipo de ayudas que hay. Por ejemplo, para jóvenes está la garantía juvenil. También para personas más mayores, también una serie de ayudas. Entonces, todo eso sí que se puede plasmar en nuestro currículum y sí que podemos dejar constancia de que eso existe. Y es una oportunidad para nosotros de cara a una posible contratación. Vale, también tenemos esta plantilla que también os he dejado aquí. Si quieres hacer captura de pantalla, se puede hacer captura de pantalla perfectamente. Aquí lo que yo haría sería, sobre todo lo tendría en cuenta de cara a, si veo muchas ofertas de trabajo que siguen un patrón, ¿qué me refiero con el patrón? Si, por ejemplo, hay ofertas de trabajo que me piden idiomas, que me piden formación, que me piden experiencia. Si, por ejemplo, al final hay un montón de ofertas que siempre me están pidiendo lo mismo, me están pidiendo el manejo de la herramienta, me están pidiendo idiomas, al final tendría que aprenderlo. No me puedo resistir. No, esa resistencia al cambio al final es peor para vosotros mismos porque al final no nos van a llamar, porque no nos va a caer el trabajo, por así decirlo, un poco del cielo. Entonces, hay que currárselo. Entonces, todo lo relativo a formación, idiomas, manejo de alguna herramienta digital. También, sobre todo, el tema de competencias transversales, pues trabajar en equipo, todo el tema de a lo mejor la flexibilidad en nuestro puesto de trabajo, adaptación al cambio. Pues todo eso también hay que trabajarlo. Entonces, aquí os planteo una plantilla. Se divide, por ejemplo, por categorías a nivel de formación, competencias transversales, digitales, técnicas. Y son, por otro lado, los requisitos que hay en la oferta, los que yo cumplo y los que no cumplo. Aquí habría que hacer especial mención a las que no cumplo. Porque, repito, si hay una serie de patrones que se repiten en muchas ofertas de empleo, no los podemos resistir al cambio. Es muy importante que si al final me piden idiomas, tendré que aprender idiomas. Si me piden una determinada formación, tendré que al final tener esa formación. Entonces, ya os aconsejo que si estáis en búsqueda activa de empleo, que esto lo tengáis en cuenta. Que, sobre todo, es más que nada por daros cuenta de que si nos resistimos al cambio, va a ser peor para nosotros. Una vez hablado del autoconocimiento, os voy a hablar sobre la marca personal y la voy a digitar. Aquí lo que os menciono un poco es que la marca personal, esto es un poco a nivel teórico. Por eso lo más aburrido, por eso lo he puesto lo más cortito posible. O un personal branding, que también si escucháis hablar del personal branding, no es otra cosa que la marca personal. Es un concepto que nació hace relativamente poco, en el 97. Y simplemente quiero que sepáis que fue creado de la mano de Tom Peters, que fue un nombre de negocios, que acuñó ese término para dejar patente la importancia de dejar huella en la mente de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Al final, la marca personal yo no la veo como otra cosa que cuando conozco a alguien, cuando estoy en búsqueda de empleo, por ejemplo, voy a un foro de empleo, a una conferencia, y tengo la oportunidad de hablar con esos técnicos de recursos humanos, con esos directivos, transmitir mi mejor versión y transmitir, como reflejar realmente mi esencia. Siempre positiva, por supuesto. Entonces, dejar esa huella en la mente de las personas, pues también va a hacer luego que se acuerden de nosotros. Y que a lo mejor cuando nos agreguemos a LinkedIn y nos agreguemos en cualquier red social, digan, mira, esta es la persona que conocí en la conferencia de empleo, fue muy simpática, fue muy simpático. Y me dejó su currículum, que luego posiblemente hablaremos de eso. Al final, la marca personal no es otra cosa que trabajar, incluso como si fuera la marca de una empresa. Cada uno es como una empresa, entre comillas, es una marca que tenéis que potenciar. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo se puede trabajar esta marca personal? Vale, esta marca personal se puede trabajar de la siguiente forma. Publicar contenido de valor. ¿Vale? La red social, por excelencia, en la búsqueda de empleo, bueno, en el sector profesional, sería LinkedIn. Hace dos webinars, mi compañera Mariana habló sobre esta herramienta, sobre esa red social, sobre LinkedIn. O sea, que aconsejo que vayáis a ver ese webinar. LinkedIn, a día de hoy, es una herramienta súper importante en la búsqueda de empleo. Hay muchísimas ofertas de trabajo que se publican en LinkedIn y que no se llegan a publicar en portales de empleo, que es lo llamado, lo famoso conocido como el mercado laboral oculto. Entonces, todo lo que sea, trabajar ese contenido de valor. ¿Qué significa publicar contenido de valor? No significa publicar todos los días alguna cosa sin sentido. No significa eso. Significa tener realmente como una idea de publicar lo que realmente nos interesa, hablar de nuestro sector, de nuestra profesión, de nuestro objetivo, hablar de cómo está el mercado laboral, hablar de nuevas tendencias en la búsqueda de empleo en el mercado laboral, hablar incluso de la reforma laboral que se ha producido hace poco. Al final, son contenidos que os van a aportar valor a vuestro perfil. ¿Vale? Y a mí me va a hacer ver, como recrutadora, como técnica de selección, que esa persona sí que tiene una serie de, trabaja esa marca personal, por así decirlo, porque al final habla de un tema que le interesa, sobre todo enfocado a su perfil profesional. Luego también el tema de interactuar. ¿Vale? No es solamente publicar contenido, sino también interactuar con el contenido de los demás. Por ejemplo, si yo sigo alguna técnica de selección, algún técnico de selección, o al final personal, que a mí me interesa, ya sea porque es de recursos humanos, ya sea porque es del departamento donde yo me quiero dirigir, ya sea porque es un directivo, pues si publica algún contenido, ¿yo por qué no voy a recomendar ese contenido si me gusta? ¿O no voy a hacer un comentario a esa persona? ¿Vale? Sobre todo es como un poco dejar esa huella, esa huella en la red social. Luego también la foto profesional. La foto profesional es súper importante. ¿Vale? Siempre que sea una red social profesional, en este caso LinkedIn es una red social profesional, pero si por ejemplo tenéis un Instagram profesional, una cuenta de YouTube profesional, Twitch, ¿vale? Ahora hablaremos de ello. Contad con una foto profesional. Una foto profesional gana muchos puntos a vuestro perfil. ¿Vale? No cualquier foto vale. Es muy importante. En LinkedIn, sobre todo, el tema de tener una foto es fundamental. Tener en cuenta que un currículum, un LinkedIn o cualquier otro medio, como por ejemplo una red social, es la primera impresión que tienen de vosotros. Entonces, si esa foto es buena, se ve bien, hay una buena luz, se os ve la cara perfectamente, salís sonriendo, transmitís mucho más que una foto que a lo mejor salís en un viaje a lo lejos haciendo así, para que me entendáis. Entonces, sí que una foto profesional es muy importante y también trabaja mucho esa marca personal. ¿Vale? Luego tenéis, por supuesto, el tema de perfil completo y actualizado. ¿Vale? En LinkedIn, es que la aconsejo mucho que la hagáis, hay una parte que se acerca de, que es una parte para que podáis hablar de vosotros mismos. Entonces, es un pequeño extracto, no hay que hacer una parrafada grandísima, con que hagáis un pequeño extracto en el que os defináis quiénes sois, qué buscáis, cómo os definís. Y luego una llamada a la acción, poniendo vuestro número de teléfono o correo electrónico. ¿Vale? Ya cada uno el número de teléfono, si lo quiere poner o no, es su decisión. Pero bueno, si quiere poner, aunque sea el correo electrónico, lo puede poner, por supuesto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque un perfil completo y actualizado también hace que escaléis como un poco en ese posicionamiento en LinkedIn. Cuanto más contenido tengáis, cuanto más complejo es el perfil, mucho mejor. También aparte, una foto de fondo en LinkedIn adecuada, que también trabaje esa marca personal, que no sea una foto a lo mejor de unos árboles. Puede ser una foto donde ponga vuestro nombre y apellidos y a qué os dedicáis. O sea, hay que ir a un poco también el trabajar esa marca personal, también tanto a nivel de la foto del perfil como también de la foto de fondo del LinkedIn. ¿Vale? También, en todas las experiencias que añadáis, también poner las funciones. No os quedéis cortos, no pasa nada. Aquí en LinkedIn se puede poner lo que queráis y más. Entonces, todas las experiencias que tengáis ponerla y también las funciones. También idiomas, todo el tema de la formación reglada y la no reglada. También seguir a empresas, que ahora lo veremos. También súper importante. Entonces, al final, cuanto más trabajéis el perfil de LinkedIn, más posicionados vais a estar en la red social y más se os va a ver. ¿Vale? Luego, también, como os he comentado antes, todo el tema de webinars, foros de empleo, conferencias, acudir. ¿Vale? Ahora sí que es verdad que con el tema de la pandemia muchas se han hecho digital. ¿Vale? Y no llega a ser lo mismo que a nivel presencial, pero es una oportunidad también muy buena de conocer ofertas de empleo que se publican en esas ferias de empleo. Videllamadas con técnicos de selección, con reclutadores, que os puedan conocer. Eso se hace y es una oportunidad muy buena para aprovecharla. También a nivel presencial, también. Cuando se haga la ponencia de algún técnico de selección en recursos humanos, cualquier trabajador de determinada empresa, también, por supuesto, luego al acabar esa conferencia, ir a hablar con ellos. ¿Vale? Ir a hablar con ellos. Eso es muy importante también. Sobre todo que os mostréis a final activos y sociables a estas personas y que como que se muestre vuestro interés en trabajar en esa empresa, bueno, no es en conocerles. Y luego también el tema de las redes sociales. Yo, por ejemplo, que sí que he nacido como con un móvil bajo el brazo, por así decirlo, estoy mucho más metida en el tema, todo el tema de redes sociales. Pero no pasa nada. Si vosotros no estáis tan metidos, es ir poco a poco metiendo la cabeza. Al final, la tecnología está en nuestro día a día. Y si os animáis a alguno de vosotros a crearos un Instagram profesional, un canal de YouTube, un canal de Twitch, que ahora está muy en auge todo lo relativo a Twitch, un blog, una página web, porque no lo vais a hacer. ¿Vale? Si al final os gusta hablar de recursos humanos, de derechos, de marketing, ¿vale? Pues de ingeniería, pues lo vais a hacer. Pues creáis una cuenta en cualquiera de estas redes sociales o de plataforma como página web o blog y se puede hacer perfectamente. Y también es una manera de trabajar esa marca personal. Requiere, evidentemente, una constancia y, sobre todo, pues eso, una idea de, vale, yo también estoy buscando trabajo, pero también tengo yo como esa semilla sembrada en una red social o en un blog donde yo estoy haciendo un contenido de valor que la gente puede ver. Entonces, también trabaja mucho en vuestro favor el crearos una red social o una plataforma hablando de lo que os gusta. Vale, también tenemos la marca, perdón, la huella digital. Todo relativo a la huella digital, simplemente lo que quiero que estén en ese cuenta aquí, es que es muy importante que todo lo que publicáis, todo lo que publicáis en Internet, se guarda. Entonces, dicho esto, tenéis que ser muy consecuentes con todos vuestros actos y palabras en la red, porque todo se guarda. Entonces, aquí os puede parecer más o menos ético que ocurra, pero ocurre y ocurre, que hay muchos procesos de selección que se descarta al candidato por lo que hay en Internet sobre esa persona. Entonces, yo os animo, al acabar el webinar de hoy, que vayáis a Google y tecleéis vuestro nombre y apellidos y veáis que aparece. Por lo más general, no tiene por qué aparecer nada fuera de lo común, ¿vale? Puede saliros Facebook, os puede salir vuestra cuenta de Instagram, vuestra cuenta de LinkedIn, pero tened muy en cuenta esto, ¿vale? Es súper importante, lo llamado el Ego Surfing, ¿vale? Por eso, repito, que os puede parecer más o menos ético, pero es lo que es. Entonces, bueno, pues yo os animo a todo lo que tengáis redes sociales personales, que no sean profesionales, a tenerlas en privado. Porque así nadie puede acceder a vuestra cuenta y nadie puede un poco bichear esas redes sociales. Vale. Luego, el tercer consejo que os doy. El tercer consejo que os doy es lo relativo a la investigación de empresas. Primero, os voy a hablar a un nivel global, ¿no? A un nivel general. Ese nivel general significa que yo, como persona que estoy buscando trabajo y que tengo un objetivo profesional, me voy a hacer un listado de todas aquellas empresas que realmente me interesan, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser esas empresas? Pues pueden ser por sector profesional, pueden ser por cercanía, bueno, por zona geográfica, porque ella me viene muy cerca de casa o puedo ir con el coche y me puedo desplazar en tren, etc. También por oportunidad laboral. Puede ser que esa determinada empresa, yo me estoy fijando, que están publicando constantemente ofertas de trabajo. Porque a lo mejor están en expansión o porque han hecho, no sé, a lo mejor han querido renovar plantilla, ¿vale? Por cualquier causa. Si al final hay nuevas oportunidades, pues yo lo que voy a hacer es aprovecharlas. Luego también, no solamente por eso, también puede ser porque por valores. Puede ser que a lo mejor una determinada empresa os guste porque coincida con vuestros valores. Os gusta a dónde van destinados su... Bueno, también tiene fines sociales, ¿vale? Colabora con ONGs, con asociaciones. También, pues un poco al final, por lo mejor por productos. Os gustan los productos que hacen y os sentís identificados con esos productos, con esa empresa. Vale, pues eso es a nivel general. A nivel general, yo lo que haría sería un listado con todas aquellas empresas a las que me quiero dirigir o que son de mi interés. Entonces, también, por supuesto, investigar cada empresa a nivel individual. Una vez hecho ya a nivel general, ahora pasamos al nivel individual de cada empresa. Ya tengo yo un listado de 10, 20 empresas. Vale, pues yo cada una de ellas lo que voy a hacer es investigarlas. ¿Y cómo las voy a investigar? Las voy a investigar, primero, la página web. La página web da muchísima información sobre una empresa, muchísima. Entonces, hay empresas que no tienen página web, pero bueno, la mayoría sí que las tienen. Entonces, si tienen página web, investigar. Ahí podéis descubrir un montón de información. Sí colaboran con, como he dicho antes, ONGs, asociaciones. Sí, qué tipo de productos se hacen. El apartado de trabaja con nosotros. Este apartado también os va a dejar la opción de subir el currículum y de un poco, pues, crear un perfil en esa página web de la empresa. También, todo lo relativo a acerca de nosotros, ¿vale? Sobre quiénes somos, qué hacemos, ¿vale? Luego también, por supuesto, tenéis un número de teléfono y un correo electrónico genial para poder mandar una autocambiatura, que ahora lo veremos. Entonces, la página web da muchísima información. Y cotilleadlo todo, miradlo todo, porque todo es importante, ¿vale? Luego también podemos descubrir, también, si, por ejemplo, solemos mirar Infojobs, Indeed, determinados portales de empleo, y vemos que una empresa que siempre está publicando ofertas de empleo, pues, también ver qué tipo de perfiles se demandan. ¿Vale? Se demandan, a lo mejor, administrativos, ingenieros, contables. Pues, vamos a ver qué es lo que se demanda en esa empresa. Luego también, como os he comentado, por supuesto, si hace un montón de tiempo que no actualizáis el apartado de Trabaja con Nosotros de una empresa, actualizarlo, ¿vale? Si el currículum sufre algún tipo de modificación, subidlo de nuevo, ¿vale? Porque al final, recuerda que tendrán el currículum antiguo. Si el currículum ha cambiado mínimamente, no pasa nada, pero si ha sufrido una modificación considerable, subiré el currículum de nuevo, ¿vale? Luego también, en el caso de que no tengáis LinkedIn, hacedlo, y si tenéis LinkedIn, seguir a las empresas de vuestro interés, ¿vale? Seguir a la empresa de vuestro interés es muy fácil. Buscáis la empresa y le das a seguir. Entonces, esta opción también nos abre las puertas a conocer también el perfil de LinkedIn de la empresa, que también contiene información relevante, y también publican ofertas de trabajo que también son de vuestro interés. Entonces, os animo a acabar también el webinar de hoy, que también sigáis a las empresas. Luego también, si por ejemplo veis que algún, el Departamento de Recursos Humanos, o cualquier prestrabajador, director de la empresa de vuestro interés, acude a una feria, a una conferencia, a un foro, acudid. Es súper importante, tanto a nivel online como a nivel offline, como a nivel de, bueno, el día a día nosotros, en carne y hueso, para que me entendáis. Entonces, id, acudid, ¿vale? Ahora, como luego veremos, con el currículum tal cual, podéis ir a llevarle un currículum, bueno, a cada uno es libre, ¿vale? Yo lo que aconsejo es que lleváis una tarjetita vuestra, personalizada, ¿no? Como un poco trabajar esa marca personal, una tarjetita que os podéis hacer vosotros, con vuestro nombre y apellidos, vuestro número de teléfono, correo electrónico y vuestro perfil profesional. Y luego detrás podéis poner un código QR. En ese código QR podéis adjuntar el currículum, ¿vale? Entonces, cuando vais a un foro de empleo, a una feria o a una conferencia y queréis hablar con los recursos humanos de esa empresa, podéis ir y decirle, mira, ¿quieres que tenga una tarjeta mía o te dejo aquí una tarjeta mía? Y detrás de la tarjeta está realmente el currículum en código QR. Entonces, es una oportunidad también muy buena para que también tengan como ese currículum vuestro y también como número de teléfono, vuestro perfil y todo, ¿vale? Y luego también buscar trabajadores, técnicos de selección y recursos humanos y directores en LinkedIn, ¿vale? Ahora os explicaré cómo se hace, pero también es fundamental, porque como os he comentado antes, hay muchas ofertas de empleo que no se llegan a publicar realmente en portales de empleo y se publican directamente en LinkedIn, ¿vale? Bueno, una vez, aquí hago un panón para que un poco recapitulemos, ¿no? Un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto autoconocimiento, la importancia del autoconocimiento y luego también, pues, todo lo relativo a cómo trabajarlo. También la marca personal y la huella digital, ¿vale? Y luego también como tercer consejo que os doy es la investigación de empresas. Ahora vamos a pasar al tema de autocandidaturas y contacto y al seguimiento de estas, de todo lo que hemos visto, ¿no? El seguimiento de las empresas. Vale. Autocandidaturas por LinkedIn. Bueno, perdón, contacto por LinkedIn. En este caso, una vez que tengáis LinkedIn abierto, en la parte de arriba de LinkedIn tenéis la opción de buscar. Buscar, ¿vale? Pues en buscar, buscáis personas, ¿vale? Cuando buscáis personas, os deja la opción de seguir filtrando. Entonces yo voy a seguir filtrando por empresa actual. De lo que voy a hacer es personas. Empresa actual, pues en este caso, la empresa de vuestra elección, ¿vale? Busquéis la empresa. En el caso de que puede ser que ocurra, que a lo mejor hay una determinada empresa que no tiene perfil de LinkedIn. Bueno, pues no se puede hacer mucho ahí. Pero, bueno, si en el caso de que esa empresa tuviera como un perfil de LinkedIn y los trabajadores especifican en su perfil que trabajan en esa empresa, ¿vale? Pues claro que podéis buscar a esa persona. Por ejemplo, empresa actual. No quiero decir nombres, no sé. Voy a decir, por ejemplo, una Sprinter, por decir osura. Vale, pues en este caso busco en la empresa de Sprinter y personas. Entonces me saldrá un listado de todas las personas que trabajan en Sprinter. Entonces, a mí, ¿quién me interesa? Os puede interesar todos. Porque a lo mejor queréis saber qué tipo de trabajadores hay en la empresa. Pues queréis saber qué tipo de formación tienen, qué han estudiado, ¿no? Para poder entrar a la empresa. Un poco también, incluso, pues, por coger ideas. Y ver qué se puede poner en nuestro perfil. O coger ideas y luego, pues, un poco plasmadas a nosotros mismos en nuestro perfil. Bien, luego también, también agregar al Departamento de Recursos Humanos, ¿vale? Lo normal, por así decirlo, es que agreguéis a Recursos Humanos, ¿vale? Ellos son conscientes de que vais a agregarles, para que lo sepáis. O sea, a ellos les llegará al día un montón de solicitud de contacto a través de LinkedIn. Un gollón, ¿vale? Ahora explicaré un poco cómo hacer ese contacto. Entonces, agregar a quien queráis, ¿vale? Recursos Humanos, algún director, algún jefe de departamento, como queráis, ¿vale? Sobre todo, la idea principal aquí es que un poco sigáis como a esa persona, entre comillas, ¿vale? Como ese seguimiento en la red. Por si algún día publica alguna oferta de trabajo, pues, seréis los primeros de los primeros en enteraros. ¿Vale? Y luego agregamos el contacto, el que queramos. Vale, ¿cómo se hace el contacto por LinkedIn? Vale. Es súper importante, y es que aconsejo mucho hacer esto, porque si no queda muy vacío. Cuando agregamos a alguien en LinkedIn, intentad siempre que se pueda, porque hay perfiles que es verdad que no te lo permite, añadir una nota, ¿vale? Porque es una marca muy diferenciadora de vosotros. Al final me está dando a mí entender qué es lo que quieres. O sea, no sé cómo explicarlo. Como si a mí alguien me envía una invitación y no me añade una nota, y yo digo, ¿y para qué me quiere agregar? O sea, ¿qué quiere de mí? ¿De qué me conoce? ¿Vale? Pues si añadimos una nota, sí que hacemos como un vínculo entre la persona que es agregada y la que agrega. ¿Vale? Os he puesto aquí dos ejemplos. Estos dos ejemplos es simplemente en el caso de que a lo mejor a esa persona no la conozca. Si, por ejemplo, a esa persona la habéis conocido en un foro de empleo, en una conferencia, ¿vale? Habéis coincidido con ella, especificárselo. Soy la persona con la que hablaste en tal feria de empleo, ¿vale? O te conozco de tal sitio. ¿Vale? Pero en el caso de que no haya ninguna conexión de que anteriormente no os habéis conocido, os dejo aquí dos tipos de plantillas. ¿Vale? Por un lado, buenos días y la persona a la que nos dirigimos. En mi caso, soy Laura Gilabert y me gustaría tenerte en mi red de contactos. Considero que puedes aportarme mucho valor. Un saludo. ¿Vale? O la otra opción. Buenos días y la persona a la que nos dirigimos. Soy Laura Gilabert y me gustaría tenerte en mi red de contactos y compartir mi perfil contigo. Un saludo. ¿Vale? Ya con esto, hay que imaginaros, una persona de recursos humanos de una empresa, al día le pueden llegar un mogollón de solicitudes de contacto. Y, vamos, pongo la mano en el fuego de que hay muy pocas, lo hacen con nota. Entonces, si lo hacéis con nota, realmente va a marcar un poco esa diferencia de, ¿vale? Esta persona al menos me ha escrito algo, ¿sabes? No es tan frío, ¿no? Tan directo, por así decirlo. Vale, luego, autocandidaturas y contacto. Vale. Tenemos aquí, a ver, primero especifico qué nombre debe llevar el currículum y qué nombre debe llevar la carta de presentación. El currículum debe llevar lo siguiente. Debe llegar, de llevar currículum, nombre y apellidos, ¿vale? En vuestro caso, CV, para la sigla, CV, nombre y apellidos. O CV, recursos humanos, contable, administrativo, ingeniero, ¿vale? Ese perfil profesional, más nombre y apellidos en PDF, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, luego pasamos a la carta de presentación. La carta de presentación, ¿cómo sería? Pues lo mismo, carta de presentación, nombre y apellidos en PDF, ¿vale? La carta de presentación, ¿la podéis adjuntar o no? Ahí es como decidáis vosotros. Sí que verá que también aporta mucho valor añadir una carta de presentación, pero si no la queréis añadir, no pasa nada, ¿vale? Luego también tenemos, por otro lado, un tipo de plantilla que yo os pongo, ¿vale? Pero ahora, aquí hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo mandar una autocandidatura con una oferta de trabajo detrás que mandarla sin oferta de trabajo detrás, ¿vale? Hay diferenciaciones entre ambas. Entonces, en el asunto del cuerpo del correo electrónico, ¿vale? Lo que vamos a poner es, en el caso de que no haya una oferta de trabajo detrás, podemos poner CV, nombre y apellidos, como os he comentado antes. CV, nombre y apellidos. O CV, perfil profesional, más nombre y apellidos. En el caso de que sí que haya detrás de este correo una autocandidatura, ya sea porque yo he visto esa oferta de trabajo en LinkedIn, la he visto en Infojobs, la he visto en Indeed, ¿vale? O cualquier portal de empleo, yo voy a mandarle a esa persona una autocandidatura especificando que es la candidatura de la oferta de empleo contable, administrativo, ingeniero del año 2022, ¿vale? Pero, claro, eso es cuando hay una oferta de trabajo detrás, ¿vale? Por eso hay diferencio, CV, perfil profesional, más nombre y apellidos cuando no lo hay. Y cuando hay una oferta de trabajo detrás, candidatura, oferta de empleo X 2022, ¿vale? En este caso 2022, el año que sea. Vale, entonces, el cuerpo del mensaje sería el siguiente. Buenos días al Departamento de Recursos Humanos o buenos días y a la persona en concreto, en el caso de que sepamos quién es, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos saber quién es la persona que publica esa oferta de trabajo? Lo sabemos porque en LinkedIn, cuando vamos a la opción de trabajos o de empleos en LinkedIn, hay muchas ofertas de trabajo que sí que sale la persona que está detrás de esa oferta, ¿vale? Sí que está la persona. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, vale, sé qué persona es, su perfil lo he bicheado, ¿no? He visto su perfil. He visto que tiene un correo electrónico, ¿vale? Pues se lo mando por correo electrónico. O antes, le puedo hablar por LinkedIn y una vez que me agregue, porque antes se tiene que agregar, si te agrega, ya le hablas y le dices buenos días a la persona, en este caso a la persona de Recursos Humanos. He visto esta oferta de trabajo y creo que mi perfil se ajusta a la vacante. ¿Te puedo mandar mi currículum? ¿Vale? Siempre pedí permiso, ¿vale? Sí que verá que a lo mejor a nivel de un departamento de Recursos Humanos como tal, a un correo electrónico que sí que está en la página web de la empresa, tiene que pedir permiso, se manda y ya está. Pero si queréis mandarle el currículum a una persona determinada a través de LinkedIn, yo sí que pediría permiso, ¿vale? Porque son personas y no os han dado ese permiso para poder mandarle el currículum, ¿vale? Porque al final lo que vais a conseguir es el efecto contrario, que no quieran saber nada de vuestro currículum. Entonces, siempre con educación intentar al máximo posible, pues eso, preguntarle, ¿te puedo mandar mi currículum? Si te dice que sí, le dices, te lo mando, pues no te lo puedo mandar y que esa persona te diga dónde se lo puedes mandar ese currículum, ¿vale? Entonces, es en el cuerpo del mensaje del correo electrónico, ¿vale? Buenos días al Departamento de Recursos Humanos, espero que lea este correo para poder transmitirle mi interés por formar parte de el nombre de la empresa. Mi nombre es, vuestro nombre, y aquí especifico un poco varios, lo que podéis decir, para que me entendáis, ¿vale? Soy graduada en, soy perfil profesional, que soy ingeniero con tal administrativo, ¿vale? Con dos años, tres años, cinco años, diez años de experiencia laboral o especializada en tal, ¿vale? También con esto podéis jugar también según la oferta de trabajo que esté detrás. Repito, si no hay oferta de trabajo detrás, pues soy administrativa con 20 años de experiencia en el sector, con que pongáis eso sobra, ¿vale? Es un pequeño dato que ponéis, porque luego ya en vuestro currículum y en la carta de presentación ya lo estoy especificando, entonces por no repetir esa información, toda la información que pones en la carta de presentación, sino que aquí es como un pequeño resumen. Vale, estoy muy interesada en postularme a la oferta tal o para, o estoy muy interesada en futuras vacantes de vuestra empresa. Es por eso que te adjunto mi currículum y mi carta de presentación para que me conozcas un poquito más y si mi perfil se ajusta a la vacante, estaré encantada de concretar una entrevista contigo. Muchas gracias por su tiempo. Y luego también es fundamental que hagáis lo siguiente, ¿vale? Abajo, en el cuerpo del mensaje, repetid número de teléfono y nombre y apellidos, ¿vale? Por mucho que en vuestro currículum ya salga número de teléfono, nunca viene de más que pongáis abajo en la firma ese número de teléfono, ¿vale? No hay problema, porque si ya solamente con ver esto, ya les cuadra, ven vuestro currículum de forma rápida y ya os llaman, ¿vale? Entonces, por eso es importante que pongáis de nuevo ese número de teléfono. Entonces, repito, porque aquí a lo mejor aquí se da mucha información, repito. Se puede hacer el contacto por LinkedIn. Agregamos a la persona de LinkedIn y en el caso de que la oferta de trabajo que hemos visto en LinkedIn, ponga a la persona que está detrás de esa oferta, la agregamos, añadimos nota, por supuesto, y una vez nos ha agregado, pues le hablamos y le decimos que nuestro perfil encaja con la vacante que han ofertado. Y le preguntamos, ¿te puedo mandar el currículum? Si te dice que sí, pregúntale, ¿por dónde te lo puedo mandar? Porque puede decir que te lo diga, pues mándamelo a este correo en concreto, que es mi correo del trabajo, ¿vale? Que es mi correo. Si en el caso de que haya la página web un correo de recursos humanos, del departamento de recursos humanos en sí, no hay que pedir permiso. Directamente mandamos el currículum por Gmail. Y también, por supuesto, tener en cuenta que no es lo mismo una oferta de trabajo detrás que cuando no la hay. Cuando sí que la hay que cuando no la hay. No es lo mismo. Entonces, especificar, ¿vale? Si no la hay, simplemente es, pues quiero que tenga mi currículum en cuenta para futuras vacantes. Y cuando sí que la hay, es como un poco para reforzar esa autocandidatura. Pero repito, es reforzar, ¿vale? Eso no quita que si yo veo la oferta de trabajo en LinkedIn, en InfoJob con Indeed, también eche mi currículum. También lo puedo echar a través de esa plataforma. Solamente es a nivel, como a nivel de reforzar. Luego también, por supuesto, también tenéis la opción de llamar a la empresa. Podéis llamar totalmente a la empresa. No hay problema, ¿vale? Puede ser que os atiendan, puede ser que no, pero bueno, si llamáis y decís, mira, te he enviado el currículum, ¿te ha llegado bien? ¿Lo puedes revisar? ¿Vale? Pues bueno, también un poco, también es verdad que también es la obligación por parte de ellos de siempre tenernos un poco como, no en ese envilo, por así decirlo, sino que, vale, quiero saber si mi currículum ha llegado bien. Más que nada por saber si no me he equivocado en el correo, porque me puedo equivocar en una letra y ya no se lo han dado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es un poco lo que veremos ahora, ¿no? Todo es el tema del seguimiento a la empresa. Vale, luego también tenemos la carta de presentación. Respecto a la carta de presentación, es un poco como el currículum. El currículum y la carta de presentación no se llama currículum y carta de presentación, se llama vuestro nombre y apellidos, ¿vale? Pero lo que es dentro del documento, el documento en sí se va a llamar CV, nombre y apellidos, carta de presentación, nombre y apellidos. Vale, la carta de presentación, la carta de presentación, imaginaros, ¿no? Una hoja, arriba, vuestro nombre y apellidos, abajo, correo electrónico y número de teléfono. ¿Vale? Porque es lo primero que voy a ver, voy a ver ya directamente tu número de teléfono y tu correo electrónico, lo que va a hacer que yo si te quiero llamar lo tengo súper fijo ahí para poder llamarte, lo tengo muy visible. Luego el cuerpo del mensaje, o sea, el cuerpo de la carta de presentación, ¿vale? Pues ahí lo que podemos poner, reflejar nuestra motivación por trabajar en la empresa o en el puesto de trabajo, ¿vale? Reflejar esa motivación, pues tengo ganas de trabajar en la empresa por estos motivos, por esta causa, ¿vale? También tenemos la opción de presentaros, ¿vale? ¿Quiénes sois? Pues soy graduada, soy ingeniera, soy administrativa, ¿vale? Pues un poco como lo que he comentado antes. Y luego la propuesta de valor, ¿qué puedes aportar a la empresa? ¿Qué te diferencia? ¿Vale? ¿Qué te diferencia del resto? ¿Qué le puedes aportar tú a la empresa? Y luego la llamada a la acción, la llamada a la acción no es otra cosa que estar encantada, estar encantado de concertar una entrevista contigo, ya sea presencial o ya sea online, ¿vale? Para que me puedas conocer un poquito mejor. ¿Vale? La carta de presentación, también un poco como el currículum, no debe ser mucho más extenso de una hoja. Y por supuesto, aunque parezca un poco que no lo tenemos en cuenta, la ortografía es fundamental, ¿vale? Revisar todas las faltas de ortografía, comas, puntos, acentos, ¿vale? Es muy importante. También el tema de la ortografía, cuidarla, revisar la carta de presentación 80 veces para ver que no hay ningún tipo de fallo y que está todo bien especificado y bien puesto. ¿Vale? Y ya luego por último, como último consejo que os doy, es todo lo relativo al seguimiento, ¿vale? De nada valdría realmente hacer todo esto si luego no se lleva un seguimiento. Este seguimiento se debe hacer tanto para autocandidaturas como para nuestro día a día, ¿vale? Yo quiero llevar como un registro de qué día me he apuntado a la oferta, qué día he mandado mi currículum, a qué empresa, a qué entidad, ¿vale? Luego también ver como un poco esa vía de envío lo he enviado por Linkedin, lo he enviado por correo electrónico, ¿vale? O es que les di, un día que fui al foro de empleo, les di mi tarjeta con el código QR detrás, ¿vale? Luego también en el caso, en este caso no es para todo el mundo, pero en el caso de que haya una persona con varios perfiles profesionales, ¿vale? Porque a lo mejor tiene varios perfiles profesionales esa persona, pues a lo mejor es administrativo y también por otro lado es recursos humanos o también es ingeniero, pero también es, no sé, ingeniero también puede ser dependiente, ¿vale? Pues puede suceder que a lo mejor una persona tenga varios perfiles profesionales. Pues en este caso es cuántos currículos he mandado, he mandado uno o he mandado dos, ¿vale? Luego también carta de presentación, si has juntado carta de presentación, indicar si la has juntado o no la has juntado, ¿vale? Y luego también, si he tenido respuesta o no, ¿vale? Sé que esta parte es un poco frustrante porque muchas veces no se recibe una respuesta por parte de la persona que está detrás. Entonces, no pasa nada si cuando mandéis una autocandidatura a la semana no sabéis nada, llamáis a la empresa, mandáis un correo, hacedlo, ¿vale? También estáis en todo vuestro derecho de saber qué está pasando con vuestro currículum, si ha llegado bien, si no ha llegado bien, si vuestro perfil le interesa, si no interesa, ¿vale? Más que nada porque te dejan esa tranquilidad. Luego también especificar si he tenido entrevista o no he tenido entrevista, ¿vale? También un poco por saber en qué punto me encuentro y luego observaciones, ¿vale? Esto también, si queréis, se puede hacer captura de pantalla y os lo podéis guardar, pero básicamente lo más importante de todo esto es que os apuntéis la fecha en la que yo mandé el currículum, ¿vale? ¿A qué empresa? Esa vía de envío, ¿vale? Luego también el currículum, la carta de presentación, luego también, por supuesto, si conseguís una respuesta o no la conseguís, ¿vale? Puede ser que no la consigáis. Entonces, en ese caso, nos tenemos que ir a la vía, a lo mejor, más directa del contacto por LinkedIn o si esa empresa por lo que fuese va a una feria o a un foro de empleo, también es asistir, ¿vale? Un poco, pues, trabajar poco a poco. Esto no va a ser de llegar y, como si decirlo, besar el santo, ¿vale? Esto va a ser de ir poco a poco trabajándolo, trabajándolo, trabajándolo para al final que se nos haga notar, ¿vale? Y sobre todo también un poco lo que he comentado antes. Hay que ser realistas. Si no cumplimos con algún determinado requisito que consideremos que es importante, por ejemplo, la experiencia, por ejemplo, no cumplimos la formación, ¿vale? Pues, hay que ser conscientes de que hay que hacerlo y hay que formarse, hay que aprender idiomas porque cada día hay mucha más competitividad, ¿vale? Entonces, por ese lado, pues, hay que trabajárselo, ¿vale? Y hasta aquí sería un poco la presentación que tenía preparada para hoy. Así que, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas para ver qué preguntas me habéis hecho en el chat. A ver. Mira, Glenda. Vale. Hola, Laura, muy interesante. Ahora que mencionas LinkedIn, tengo una gran duda. ¿Cómo me dirijo a los reclutadores de LinkedIn? Siempre dudo en cómo hacerlo, ¿vale? A ver, respecto a los reclutadores por LinkedIn, siempre creo que hay que hacer un poco también de empatía. Me explico. No son robots, son personas. Entonces, siempre es mejor ir con un poquito de tacto, ¿vale? Como os he comentado, pues, agregamos, añadimos una nota cuando la agregamos. Luego, también, en el momento de agregar, nos damos las gracias por habernos agregado. Luego, también, si vemos una puerta de trabajo, o a lo mejor si no la vemos, simplemente queremos recalcar como ese interés en su empresa. Pues, un poco trabajar. Pues, me encanta tu perfil, me encanta lo que hacéis, ¿vale? Pues, al final, también, sí, preguntar sobre todo si en el caso de que queráis mandarle un currículum, preguntar antes, ¿vale? Es súper importante preguntar antes, no atosiguéis, porque si atosiguéis, conseguís el efecto contrario, ¿vale? Al final, vuestro currículum no lo van a querer ver ni van a querer saber mucho de vosotros, ¿vale? Hay que ir con respeto, con empatía y, sobre todo, con paciencia, lo que yo diría un poco. Sería eso. Pues, gracias, Grenda, por tu pregunta. Vale, Laura, muchas gracias, muy interesante. Aunque tengo la siguiente duda, ¿puedo entregar en mano un currículum? Vale, sí, es verdad que ahora, por la ley de protección de datos, no van a coger currículums en mano, ¿vale? No deberían coger currículums en mano. Entonces, por eso os he dejado antes el tip de una tarjetita en la que pongan vuestro nombre y apellido, es el perfil profesional, ¿vale? Y detrás un código QR en el que podéis, bueno, ellos pueden como un poco escanear ese código QR y tener ese currículum. ¿Ese currículum cómo se puede dejar? En la nube de Drive, ¿vale? En nuestro Drive subimos el currículum y lo que hacemos es luego crear un código QR, ¿vale? Hay un montón de plataformas para hacer códigos QR de un currículum y se puede hacer, se puede plasmar ese código QR en la tarjeta. Entonces, realmente como tal no se puede coger currículums en mano. Hay gente que te lo puede coger pero de normal ya no se cogen. Gracias, Laura. Vale. Cecilia. Muy interesante una pregunta. ¿A qué hora es mejor mandar el currículum a la empresa? Vale. A ver, con respecto a mandar el currículum a la empresa no hay una ciencia exacta realmente pero sí que sí que es verdad que hay unas mejores horas para mandar ese currículum. ¿Qué horas puede ser? Pues a lo mejor al principio de mañana más o menos entre las ocho y media a nueve más o menos y al final de la mañana pues a lo mejor dos, tres de la tarde más o menos pero siempre tener en cuenta intentar siempre mandar ese currículum ¿vale? dentro de la jornada laboral aproximadamente entre las ocho de la mañana y las siete de la tarde ¿por qué? Porque no mandáis fuera puede ocurrir que a lo mejor mandéis el currículum no sé no sé deciros a lo mejor lo podéis mandar a las siete de la tarde y al final luego van llegando más correos electrónicos y la persona al llegar a su puesto de trabajo tiene un montón de currículums o sea un montón pero un montón de correos y vuestro correo queda al final entonces no lo van a ver y si lo van a ver no lo van a dar tan importancia como a los correos nuevos que llegan ¿vale? entonces sí que es importante que la hora pues intentéis siempre que sea pues una hora de jornada laboral ahora imaginaros que a lo mejor queréis mandar un currículum a las ocho y media de la mañana a las nueve de la mañana y no podéis en ese momento porque no estás delante del ordenador para poder dedicarle tiempo a elaborar correctamente un correo también elaborar correctamente dejar bonito ese correo ¿no? si realmente eso no se puede hacer siempre está la opción de programar el envío ¿vale? en Gmail cuando vais a redactar un correo abajo está la opción de enviar ¿vale? y al lado de enviar tenéis una flechita en esa flechita podéis seleccionar la programación de ese correo ¿vale? esto es importante porque siempre nos puede salvar de un apuro si no podemos estar delante para poder mandar ese correo se programa el envío y listo y de hecho luego en el correo no aparece programado enviado ni nada aparece como un correo normal y corriente entonces de horarios siempre es mejor intentar enviarlo a primera hora de la mañana o a última hora dos y algo tres de la tarde más o menos y sobre todo lo he dicho a programar envíos si no se puede si no se puede si no se puede enviar en el momento gracias Cecilia vale Dayana ¿es necesario juntar siempre una carta de presentación? a ver realmente como necesario de obligación no hay ¿vale? la carta de presentación yo siempre veo que es un poco como un grupo que sí y grupo que no ¿vale? entonces allá depende de un poco de cada uno ¿vale? yo por ejemplo cuando estaba en búsqueda de empleo no solía mandar yo no hacía carta de presentación yo directamente en el cuerpo del mensaje de Gmail no solía tampoco una parrafada muy grande pero sí que especificaba pues mi perfil se ajusta a la vacante o mi interés por trabajar en vuestra empresa pero lo hacía más escueto ¿vale? y luego también dejaba como se llamaba la acción ahora tenéis tiempo y queréis dedicarle a juntar una carta de presentación perfectamente se puede hacer claro de hecho es mejor o sea gana también es mejor para vosotros gana esos puntos a vuestro favor pero claro tenéis que tener en cuenta que esa carta de presentación tiene que estar enfocada a cada empresa no vale solamente una para todas las empresas hay que un poco como ajustarla a cada empresa entonces también evidentemente requiere un tiempo y un esfuerzo por vuestra parte ¿vale? queda mejor queda mejor pero bueno es un poco esto como siempre los grupos del sí envía carta de presentación y los grupos de que no envíes carta de presentación ahora depende un poco de cada uno en ese sentido pero realmente si lo queréis mandar y tenéis tiempo para poder dedicarle a esa esa carta de presentación de dirigirla a esa empresa y ajustarla a esa empresa por supuesto hacerlo siempre va siempre va a estar mucho mejor vale mañana gracias vale Ana Belén hola Laura ¿se puede mandar el currículum por el chat de Linkedin? vale esta es una buena pregunta porque puede ser vale como he comentado antes he dejado un poco entrever en Linkedin sí que se puede ajuntar todo tipo de documentación en PDF en Word en PowerPoint en incluso imágenes sí que se puede entonces ¿se puede mandar el currículum por el chat de Linkedin? se puede mandar el currículum por el chat de Linkedin pero es un poco lo que he comentado antes por favor antes que os den permiso vale pedir permiso ¿te puedo mandar por aquí mi currículum o prefieres que te mande el currículum por un correo electrónico? si te dicen sí mándamelo por aquí mismo pues tú mándaselo vale o sea se puede mandar perfectamente carta de presentación currículum por Linkedin vale entonces se puede mandar como he dicho cualquier tipo de documentación así que se puede mandar el currículum por el chat de Linkedin gracias Ana vale Belén eso que has comentado de programar el envío el envío de un correo puedes explicar mejor cómo se hace claro que sí mira Belén lo que se hace en el Gemind vale cuando estamos en la bandeja de entrada de Gemind tenemos la opción de redactar un correo vale pues cuando le vamos a redactar no sale abajo en la esquina inferior derecha como la redacción de ese de ese correo con las personas a las que va dirigida asunto y cuerpo vale nosotros redactamos el correo tranquilamente vale hay que redactarlo bien por qué porque en el momento en el que programamos el envío ya se queda programado entonces luego se puede quitar pero antes primero hay que redactar todo el correo y luego abajo está la opción de enviar vale de enviar ese correo pues justo al lado es que está como pegado al mismo color hay una flecha una flechita entonces en esa flechita le damos y nos deja la opción de programar y nos saldrán los días las horas como salen como ya un poco prefijados días y horas pero también podemos nosotros hacer de según qué día y según qué hora es muy sencillo realmente es ir a Gmail redactar abajo tenemos la opción de enviar y al lado una flechita es súper sencillo pero claro siempre Belén ten en cuenta que antes hay que redactar correctamente el correo y ya luego programarlo porque si lo programamos antes ya no nos va a dejar editar ese correo vale espero haberte ayudado Belén gracias por tu pregunta vale hola Magdalena hola Laura súper interesante cuando llevamos a una empresa nos aconseja que preguntemos por responsable de área de departamento en el que queremos trabajar o responsable de recursos humanos a ver yo ahí por no más general lo que haría sería directamente hablar con intentar hablar con recursos humanos primero realmente yo haría más eso porque en ese momento el responsable de departamento vale te va a querer conocer y genial pero a lo mejor en ese momento no tiene ninguna vacante o no está pidiendo a nadie o realmente tampoco le interesa en especial conocer lo ideal sería ir al responsable de recursos humanos vale comentarle nuestro interés por la por la bueno por eso por la empresa y ya luego si nosotros queremos individualmente a través de linkedin contactar con esa persona ese responsable del área o departamento en el que queremos trabajar y un poco llevarse seguimiento genial pero de primera yo miré directamente a responsable de recursos humanos miré directamente pero muy buena pregunta Magdalena yo miré directamente a recursos humanos vale María Antonia que interesante todo muchas gracias por todos los consejos muchas gracias a ti por escucharme esta hora y por estar y por estar aquí un poco escuchándome ya contando un poco esta chapa entonces soltado a ver lo ideal sobre todo en el tema del contacto con empresas es que al final también tengáis pues un poco esa confianza de vosotros mismos y no tengáis vergüenza hablar con nadie vergüenza vergüenza no es esto entonces no tengáis miedo a hablar con con recursos humanos con agregar a gente en linkedin publicar contenido o sea no hay problema vale así que ya una vez esto ya doy por finalizado el webinar de hoy espero que los contenidos hayan sido útiles para tener más seguridad a la hora de contactar con empresas muchísimas gracias por vuestra atención e interés cualquier duda o consulta que podáis tener nos podéis escribir a este correo área empleo como suena área empleo arroba santamarialarreal.org este ciclo de satélites de empleo como os he comentado estará activo hasta el 31 de marzo vale os esperamos todos los jueves a partir de las 9 y media en este canal de youtube bueno pues dicho esto muchas gracias por atenderme hoy y espero que os haya sido súper útil estos consejos chao chicos